Un besito. Les presento a mi hijo José Tomás, que me va a hacer una cejita, a ver. Otra más, otra cejita, otra cejita. Hágame un ojito. Un ojito. Y una cara de malo, una cara de malo. Quiero ver una cara de malo. Una cara de malo. Hágame una cara de malo. Cara de malo, una cara de malo, ya. Una cejita entonces, otra cejita. Una cara de malo, sí, mira José Tomás. Ah, una cara de malo. Sacá las manitos. La última cejita, para el público. Un beso. Tírenle un beso a todos, tírenle un beso. Beso. Chao.